La ganaremos nosotros porque tenemos los mejores hombres. Y porque serán aún mejores. Mucho mejores. La Reserva Científica Estratégica es un proyecto de los aliados integrado por la élite del mundo libre. Nuestra meta es crear el mejor ejército de la historia, pero debe comenzar con un hombre. ¡Royce! ¡Sálca de ahí! El fin de semana elegiremos a ese hombre. Será el primero de una nueva especie de supersoldados. ¡Royce! ¡Saque ese rifle de lodo! Y ellos llevarán sin duda a Adolfo Hitler hasta el infierno. ¡Eren el paso, rica! ¡Rápido, rápido! ¡Tome tiempo! ¡Espera! ¡Rápido, rápido! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Escuadrón, alto! ¡Esa bandera señala la mitad del camino! ¡El primero que me la traiga podrá volver con la gente Carter! ¡Suban! ¡Suban! ¡Rápido, suban ya! ¡A un lado! ¡Si no dan más! ¡Esta tropa está en problema! ¡Sube, ya! ¡¿Qué esperas? ¡Hasta arriba! ¡Nadie ha bajado esa bandera en 17 años! ¡Ahora vuelvan a la fila! ¡Rápido, abajo! ¡Ahora vuelvan a la formación! ¡Rápido, corran! ¡Corran! ¡Royce! ¡Dije formación! ¡Gracias, señor! ¡Sigan, señorita! ¡Rápido! ¡Mi abuela en paz descanse! ¡Tiene más vitalidad! ¡Que esperan! No está pensando en elegir a Rogers, ¿o sí? Pues, no solamente lo he pensado, será elegido. Cuando trajo a un debilucho asmático a mi base, yo no dije nada. Creí que podría servirle como conejillo, pero no creí que lo eligiera. ¡Arriba! Abriendo y cerrando. Si le encaja una aguja en el brazo, lo atravesará. ¡Mire eso! ¡Me va a hacer llorar! Estoy buscando cualidades más grandes que las físicas. ¿Sabe cuánto tardé en concretar este proyecto? Y los pies que tuve que besar con ese senador y el comité. Lo sé, sé que se ha esforzado mucho. Quiero que me compense. Hosh pasó todas las pruebas. Es fuerte, rápido, obedece órdenes, es soldado. Es agresivo. No se ganan guerras con ternura, doctor. Las guerras se ganan con agallas. ¡Granada! ¡Granada! ¡Atrás! ¡No venga! ¡No venga! ¡No hay peligro! ¡Deja que haga la pata!